Angela Mecena de Amuchastei Angela Mecena de Amuchastei Amuchastei era mi esposo Angela Mecena de Amuchastei Si ¿Algún apodo? ¿Sus amigos? No, no, no No simplemente decir Angela Angela o Angelita Bueno Hoy vamos a recordar a Gladys No sé si ¿Cómo la llamaba usted? ¿Cuál era el nombre cuando la reconocían? Yo ellos se llamaban Gladys Mabel Amuchastei y tenía sus hermanos eran siete y después le gustaba mucho a ayudar cooperar con colegios por barrios cooperar en los barrios y ayudarlos si y hizo mucho por ellos bueno estamos hoy casi 35 años ¿no? ¿cuántos años tenía? y ella tenía jovencita en la escuela secundaria ¿Iba a la escuela secundaria? en ese momento más o menos bueno por eso por ahí para ubicarnos en aquel momento usted ¿cómo recuerda en aquel contexto aquel momento como la junta militar toma el poder ¿sí? ¿te recuerda? sí fue muy tal fue muy tal fue muy tal muy doloroso ¿por qué? y porque ella fue muy maltratada fue maltratada fue maltratada ¿pero cómo? y yo era una chica que ayudaba algo con las compañeras había gente que era humilde más humilde que no se trataba de ayudarlos ella iba de en fin le ofrecía cosas muy bien así muy buena y usted ¿cómo recuerda en aquel momento qué pasó en aquellos años ¿no? que pasó un poco que pasaba un poco en la ciudad de La Plata acá en el barrio cuando los militares un poco toman toman el poder sí sí no sólo con ellas con su familia con todos ¿no? ¿qué pasaban en las calles? no 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 trataban de de bloquearlo todo eso ajá bueno pero ¿qué? ¿no tú? no sé ¿por dónde? sí, sí los vecinos también un chico que siempre parecía muy barrio un poquito más abajo yo hacía trabajo también en el barrio en otros barrios acá estábamos en una unidad básica se llevaban a siete ajá que no apareció ninguno claro por ejemplo ustedes seguramente en esos años trabajaban tranquilos por ejemplo me decían en una unidad básica o en esa ayuda social en el barrio y años anteriores lo venían haciendo ¿a partir de ese? ¿de qué momento usted recuerda que la cosa se empezó a complicar que se empezó a tornar ¿cómo recuerda aquellos años? ¿qué es lo que empezó a pasar? y los años que vinieron después fueron muy duros porque hubo que luchar mucho imagínese yo tenía que ir yo trabajaba soy jubilada ajá ¿de dónde? de 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 una clínica hacía trabajo y hasta ahí era el trabajo tranquilo Mabel Mabel ¿no es cierto? Mabel Mabel trabajaba con sus amigos con sus amigas en el barrio si, si y hasta que se empezó a complicar eso si, si, si ¿cómo recuerda en aquellos momentos? se empezó a tornar violento y en 36 ¿se borrón? en 36 ¿se borrón? en 36 venían dos milicos a casa ¿se borrón? ¿se borrón? y se borrón para irnos puntualmente a ese momento puntual ¿no? ¿cómo cómo usted se entera de la desaparición de Mabel justamente? ¿cómo se entera? ¿dónde estaba? había dictadura estaba todo prohibido no se podía tener una idea usted si quería tener por ejemplo una idea de un partido o que le gustaba poner el galer radical o que le gustaba conservador todo eso eso era legal era todo legal pero como era dictadura entonces lo prohibía y no se podía y tal cosa no se podía todo todo puertas adentro si, se empezó a cumplir en las calles en aquel momento como recuerdan en el momento que usted por primera vez se entera que a Mabel se le habían llevado estaba usted en la casa y fue muy triste para mí ocurrió en esta casa en esta casa de acá no, no, no así acá en la Loma ajá y estaba junto a ella sí o sea, usted lo presenció yo no la pude no la pude estar con ella no estaba junto a ella en ese momento no, no, no me la sacaron y la tenían ellos rebosaron todo fue terrible en ese momento ¿quién le avisa por primera vez? ¿algunos de sus otros hermanos? ¿susos compañeros? compañeros otros compañeros como Mabel también sufrieron la misma o tal vez más estaban en una pintada en el 22 de agosto acá cerca está la de la de Carlotto la señora de Carlotto este después está Chicha Chicha Mariana Chicha Mariana que está buscando su nietito su nieta ¿y en el caso? Mabel la encontró pero ahí la tienen la tienen una familia una familia con mucho poder sí tiene mucha plata y con respecto a a Mabel ¿no? sí con respecto a Mabel ¿qué qué datos tuvo primero? digamos ¿hubo por un lado por un gente o por... porque ella la tomaron ¿se la habían llevado? ella estaba se sintió como se sintió la pintada que se hacía una una descripción de un una idea ajá 22 de agosto con libertad digamos yo la hacía con libertad hacían pintadas sí y eso fue todo lo que lo mató ¿y eso fue un 22 de agosto donde los compañeros le avisan a usted que se la habían llevado? 22 de agosto porque ella fue hacer esa pintada ajá para recordar a eso que bien lo habían lo habían matado la masacre de Santucho sí ajá ¿se se acuerda de Santucho? sí buscar el padre Mujica ¿el padre Mujica? el padre Mujica también entonces ella estaba haciendo esas pintadas ¿sí? por eso cree usted que la vinieron Oscar ¿sí? y usted usted se entera usted se entera le avisan los compañeros los compañeros me dijeron ¿y qué es lo que le dicen cuando le avisan que había pasado? ¿qué es lo que había pasado? habían entrado en la casa no, 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 no no era en la casa era un plantón una pared eran tiras pintadas de forma de casa estaba estaba escritito ¿cómo un tiroteo? ajá o sea ¿qué le cuentan entonces? así retomamos el regalo o sea estaban haciendo unas pintadas sin la pared por lo más pero a todo esto ya había tenido con anterioridad varias ya me llevaron pues a mí también el padre me dice que también desapareció y después bueno hicieron la verdad en el barrio a raíz de la pintada esa que hubo en 22 acá y y ahí la llevan a Mabel ¿podemos retomar ahí entonces? ¿sí? a ver usted cuando te avisan después de la de de que estaba que la habían llevado a Mabel después de que nos enteramos que estaba ya en Arana ¿sí? entonces a ver Ángela le avisan que ella estaba haciendo una pintada sí pasa justo policías o militares se produce una redada algún tiroteo no no parece que fue una alguien que dio una llamada telefónica que gente que que quiere hacer mal ahí siempre y y los delatan les avisan claro si les avisan como se decía los chupan ¿sí? se lo llevan esa es lo como la primera vez que usted se entera y ¿cómo se va enterando después? ¿a dónde se lo llevan? porque uno ahí de Ángela se enteró que se la llevaron estaba pintando yo no sé a mí iba por todos lados buscándola ya no sabía más a dónde ir ¿dónde iba? o sea ¿cómo comenzó? ¿con quién iba? sí ¿quién ayudaba a recorrer? después quedaron en casa me revisaron todo tiraron todo ¿y ese mismo día de agosto? ¿el 76? ¿el mismo día? sí a la noche ¿no? fue en esas semanas ¿qué era? me robaron ¿para qué querían esas cosas? ¿qué se llevaron? ¿qué cosa no te quedaba desbloque? ¿no es importante? pero ¿y le destrozaron en la casa? sí sí ¿y después cómo empezó la búsqueda? y después ¿por dónde empezó por dónde empezó en la comisaría del barrio? porque por eso también se llevaron gente que tenía que ver y gente que no tenía que ver y en esos que no tenían que ver y a decir la verdad dijeron ya en el en Arana bueno era un muchachito era un muchachito jovencito bueno a ver así retomamos eso para que quede el testimonio de ella ¿cómo? cuando salió de preso algunos que dijeron dónde estaban ¿ah? ¿que la recordaste? estaba en la arena en Arana ¿recordás cómo te enteraste? o sea vos seguramente como nosotros estaba en Arana en Arana ¿sí? ¿y vos tenías noción dónde era eso? o fuiste como una vez igual a la comisaría yo no sabía lo que era era Arana pero claro te dijeron Arana ¿y qué era para vos Arana en ese momento? como un un centro ¿era un centro? era un centro de detención ajá ¿y la habías llevado antes habías ido a algún otro lugar a buscarla? ¿alguna comisaría? fuimos por todos lados ajá porque mi marido recorrió todo ¿qué creían que había pasado cuando todavía no sabían dónde estaba? que no sabían dónde estaba en Arana que la tenían presa ajá pero ya le pusieron de todo no era es así la gente pero lo hicieron y decían que estaba en Arana cuando decían que estaba en Arana ¿qué hacen? se junta con su marido con sus hermanos y van para allá no decían que no estaba la negaban ajá si la negaban decían que no estaba decían que no conocían el nombre que no está que no que no hay ninguno que sí que había porque tenían algún dato de que estaba ahí sí sí había gente que lo sabía ¿y pudieron recurrir a una persona que les ayude para que tenía algún dato alguien que había estado antes ¿puede ser? sí hubo mucho pero o sea amigos de ella que por ahí habían estado ya detenidos y que pudieron salir y le contaron que le habían visto a Mabel ellos le decían Gladys sí sí Mabel ¿sí? sí el chico ese del barrio era un chico del barrio entonces se dijo Mabel está detenida la nombró a ella y a unos de los más de Esquivel también Ramón Esquivel también un político de Esquivel que era Esquivel Chaparro Chaparro no pero era como un grupo que trabajaba acá en el barrio en la unidad básica sí bueno y bueno con estas pintadas también y todo se perdió mucha gente se perdió mucha gente porque en esas horas no solamente le habían venido a buscar a Mabel ¿no? acá por el barrio a varios ¿a quién le pedían ayuda además de esta persona el Chaparro la gente que había podido salir que había estado detenida que después algunos lo soltaron tal vez al solo ¿a quién más pudieron pedir? porque ustedes se me golpeaban ¿conociste a Biascorpus? ¿algún juez? ¿algún político? ¿estuviste? ¿de acuerdo? ¿conociste a Biascorpus a Biascorpus a Biascorpus ¿conociste a Biascorpus? no, en Biascorpus que hiciste ah, en Biascorpus ah, sí, sí hice muchas cosas esto es importante porque por ahí la gente se imagina a una madre que va a buscar ¿no? el testimonio que está dejando uno acá grabado que bueno va a golpear la puerta de la comisaría al barrio después otra comisaría un de esta no menos hasta que le dicen que está en Arana ¿qué te decían con Dios? ¿tomaban el pelo? sí le decían algo decían esto que era subversiva montonera ¿qué le decían? o extremista ¿no? ellos acusaban enseguida sí, sí, sí no, le esperan le decían acá no está que estoy perdón bueno se habrá ido por ahí bueno ¿cómo? vamos a hablar como comenzamos un poco la charla ahora de recordar a Mabel ¿cómo era ella? ¿sí? ella en ese momento era estudiante ¿sí? ¿cómo la recuerda? ella era estudiante trabajaba también ella iba a tener una casa de familia y cuidaba cuidaba a un nenito y ayudaba y la abuela también con ella ¿ella estaba en pareja? no, no, no ella tenía compañeros de él pero no estaba de novia no se había casado ella no, no tenía una simpatía pero no nada más pero está bien pero a ese chico no le pasó nada al chico que salía con ella no, no, no ¿y en este momento cuántos años tenía Mabel? ella tenía 19, 20 años 20 años ¿y cómo era ella físicamente? ¿la recuerda? muy alegre buena de buen corazón ella es capaz que si yo tenía dos planchas una me la pedía para rifarla a todo el grupo ¿vió? para el grupo que me acordé con los compañeros para los compañeros para obtener fondos ¿y ella era como muy alegre físicamente algún rasgo que recuerde más? la mirada el pelo la sonrisa hasta había un pelo todo crespo muy así todo crespo ¿oscuro? sí pero no era morocha blanca blanquita bueno mucho cabello y le decían más falda le habían puesto más falda bueno desde chica ella iba entonces en ese momento ella estudiaba en el colegio nacional sí en el colegio nacional trabajaba cuidaba a chicos una casa familia sí y además tenía esta actividad política ¿no? se hablaba en la casa que vivía con su esposo mamá, papá los hermanos sí eso todo en esta casa en la casa se hablaba de política en aquellos años era una estaba prohibido ajá medio prohibido la política ¿no es cierto? sí censurada como nosotros vivíamos en el barrio éramos muy conocidos normalmente los compañeros venían siempre acá por ahí se hablaba un poquito ¿no? había digamos podemos decir que Mabel era una chica comprometida con cierto con cierto objetivo ella que pensaba en un esto por ahí es muy importante ¿no? para que ella se está en un país distinto o por ahí era quería cambiar algo en el barrio o algo más más grande ¿qué objetivo tenía? le quería que ella quería que que las chicas estudiaran que y siguieran ella quería que pensaba digamos otro país digamos el hecho que estuviera movilizándose por la masacre de Trelew o cosas así y cuando sentía así cuando sentía que mataban a gente así ellos se sentían cuando sentían que chupaban que tenían compañeros no volvían a aparecer que lo comentaba ella y veía que que era muy difícil ¿no? o sea era sí para tratar porque había como así pasó con ella seguramente de sus compañeros había muy poca información claro entonces un poco la lucha pasaba por ahí por saber qué pasaba quién se lo llevaba ¿no? sí bueno ¿cómo recuerdas aquellos años? ¿qué pasaba dentro de su casa? ¿no? seguramente problemas con chicos chicas sentíamos que en otros grados se habían llegado también a otros chicos y muy violento ¿no? ¿a ella se la llevan de un forma muy violenta también? ¿qué qué le ocurrió de lo que pasó en Arana después? ¿qué le pudieron contar a ella? ¿qué le pasa en Arana? la llevan en Arana ¿ella al principio cómo se lo toma? que la llevan y que la van a soltar en poco tiempo ¿qué es lo que sabe? no hay nada casi nada dicen nada que no la tienen la niegan la niegan mucho la niegan Ángela ¿qué sabe qué le pasó a ella en el centro de Arana? ¿cuándo la llevan? claro ¿qué le pedían? ¿qué le preguntaban? ¿qué le pasó? y le tenían le preguntaban por otros si conocía a otros pero bueno esto yo se lo preguntaba porque Chaparro el testigo Chaparro lo que dice es que ella al principio eso tomaba como un poco como que como que jugaba como que en broma porque creía que iba a salir rápido ese es el último testimonio en ese momento en el principio no se sabía que eran brutales se entendía como había anteriormente había compañeros que estaban presos y bueno salieron algunos estaban blanqueados en realidad acá en la loca es un desastre porque si no es un genio dentro del barrio ahí me decía bueno estaba este chico Esquivecha Chaparro todos ellos que se lo habían llevado pero también me nombró que vio a Chicha Mariana y a Estela Carlos ¿cómo se empieza a relacionar con gente para continuar la búsqueda para continuar esta lucha ¿no? ¿con quién a quién a quién ve además de amigos y compañeros ¿no? si bueno empezaste a ir a Buenos Aires también te juntabas con Adelina que está con Lelina si después me conecté con mucha gente con madres ajá no sé no ella lo viene a buscar a usted si a este piso de la Buenos Aires si me avisaban cualquier cosita me comunicaban porque claro yo estaba solita ¿con quién se ve de madres? ¿madres de plaza de mayo y abuelas o solamente madres? y fui con muchas yo de ahora no recuerdo el nombre porque Adelina estaba mucho porque me con todo todo nos conocíamos todos ¿y qué ayudas se hacían? ¿se pasaban datos? ¿se acompañaban? ¿no? ¿es importante para...? íbamos a Buenos Aires yo trabajaba en la clínica tenía que pedir permiso para ir y muchos y muchos no les gustaba muchos no les gustaba no me dejaban pero yo iba igual ¿cómo se organizaban con las madres para enfrentar esto? sabiendo que iba a ser un poco largo ¿no? la lucha que era complicado bueno estos problemas en la clínica o en los trabajos que uno no lo veía bien ¿cómo se iban organizando con las madres? y yo me conectaba tomamos el tren y me encontraba ahí cuando se encontrábamos todas íbamos toda la plaza ¿hay algo de esa ¿sabes que hacían este se hacían los dibujos siluetas de mujeres embarazadas y nos íbamos y con eso hacíamos la valla se hacían la marcha y después las figuras las pegábamos me acuerdo había veces que llovía las pegábamos en paredes en las paredes allá en Buenos Aires por distintos lugares claro por distintos lugares donde íbamos la marcha ¿eso era con las madres hacían esas? con la madre de plaza de madre había un grupo muy grande y también a marchar a la plaza también ¿no es cierto? sí y después a pegar y pegábamos bueno y iban preguntando datos ¿sí? sí y así fueron esa anécdota es muy linda la de hacer figuras mujeres embarazadas mujeres solas e ibas pegando ¿sí? ¿por ahí qué otra imagen parece le viene un poco a la memoria de esas experiencias que tuvo contra la madre? ¿alguna otra? ¿sí? me acuerdo que nos agarró la rubia en la vuelta y con la madre seguimos nosotros hasta la hora ¿en papadas? mojadas y seguimos pegando con todas las figuras termiando cerca de la casa de gobierno ¿qué pensaban ustedes cuando hacían eso? ¿quién lo tenía que ver esos carteles? los carteles después llevábamos figuras de muchachos que faltaban fotos ya eran fotos todas fotos muchas muchas carteles mi hija de la barra de otro de otro muchacho ¿te llevaba el cartel con la foto de su hija? mi hijo en ese interín conocía a otro chico que iba en la marcha también conmigo con Adelina pues mi hermana llevaba otra hermana mía ella iba con las fotos justo da la casualidad que era la foto del hijo de Adelina mi hija lo conocía porque se trataban una parte de los compañeros ¿sí? ¿y qué pensaban cuando marchaban se mojaban con la lluvia y llevaban primero carteles con figuras sin nombres después figuras con nombres fotos con fotos de ellos desaparecidos después ya identificados ¿para quién ustedes creían que iban esos mensajes? ¿quién querían que sean por quienes querían ser vistos que los escuchen? ahí ya los conocieron me conocí yo el hijo de Adelina que habíamos estado junto con ellos ¿y a veces lo sacaban cuando estaban pegando los carteles se lo sacaban los carteles decían que se vayan no, no, no no, no hay veces venían cuando estábamos en la marcha y te hacían unos líos nos mandaban bueno y eso me imagino los primeros años era cuando estaba el fútbol ¿cómo? cuando estaba el fútbol ah la entidad en la clase en el mundial ajá habían pasado dos años se mandó a gente a provocar entonces hacía dos años que la habían llevado a Mabel ya vino el mundial el 78 ¿y qué pasaba? ustedes estaban pegando carteles por ahí cerca de una cancha o algo hay un Buenos Aires en la plaza misma que le mandaban a gente a esas le mandaban al contrario a ver así lo cuenta ella por eso muchos nos lo pedían a él y me hicieron mal ¿querés corregir los puntos? porque tiene problemas de la dentadura a ver dale corte el de Romero a Delia García ¿y esta parte de la búsqueda ella iba con las madres iba a pegar y ella se conecta se conectaba y se iban conectando las madres se hacían audio escorpio entre ellos siempre estaba por ejemplo vamos descubriendo madres de compañía porque antes no sabíamos quiénes eran las madres los chicos militaban pero no es que te llevaban a tu casa pero no sabían los padres después te iban encontrando con los padres pero cómo te encontrabas a través de que mi hermana nos encontramos como con las madres pero había una hermana que no militaba pero bueno pero que apoyaba ella nos conocía y bueno en una movida de fotos ahí para llevar y bueno ella vivió y acá está en que cuidaba una casaquinta una señora que cuidaba un pero bueno y ahí ella la grabó y la madre se dice ¿vos que llevas las fotos de mi hijo? no, porque yo lo conocí a mi hijo no, bueno estoy ahí con mi madre bueno iba a conocerlo con quien estaba en la mitad ¿no? ¿sos hijos? antes de acuerdo yo Ángela ahí estamos recordando este momento que era muy fuerte cuando bueno agarraba las fotos que había en su casa de Delia se llamaba Delia creo que era Delia el nombre de la chica y cuidaban él era jardinero y cuidaban los muchachos ahí como un balneario o sea era era una casa vivían ahí y tenían como él cuidaba todo el jardín todo muy lindo por la calle uno creo que era que viajaba por ahí y bueno y Mabel con Delia hacían un poco esa actividad ¿no? sí no ella no estaba cuando ella no estaba era eso conocía a esa señora ah está bien y luego se habían llevado la hija también le habían llevado la hija entonces era importante esto porque usted a poco como fue conociendo a Delia a Estela a Chicha a Mariani fue conociendo a otras mujeres que le pasaba lo mismo cosas cosas que pasaban así comenzó a caminar las calles a golpear cuando fue cuando fue a la a la señora la señora la señora mi hija llevaba la foto del hijo pero no sabía que era la madre de ella de que Adelina era la madre cuando vio me vio la foto del hijo dice ese es mi hijo entonces yo le dijo sí se venía a mi casa era amigo nuestro entonces le dije a mi hija ¿y fue importante? y después conocí a la madre por eso ya me conocen y empezaron a recorrer juntas a luchar juntas que era la lucha que ando buscándola eso lo hicimos en la plaza en la plaza en Buenos Aires iba yo iba todos los jueves todos los jueves íbamos creo que es el jueves no me acuerdo bien ¿y cómo cómo era eso? ¿cómo se organizaban para ir a la plaza? ¿en qué consistían? claro yo dejaba el trabajo y me iba a tomar el micro para Buenos Aires el tren o el tren íbamos y ahí en el tren me encontraba con un grupo de madres y me iba junto con ellas iban a la plaza a la plaza y ahí nos esperaban de todos lados venían de todos lados gente ¿y qué hacían? y dábamos vuelta a la plaza dábamos todas vueltas estaba el de Buenas Fires empezaron ellas estaba la de Carlotto y uno se iba llenando parece con eso y venía gente de Buenos Aires de afuera por la que estaba el partido de fútbol venía mucha gente del exterior y ahí uno se conectaba con ellos ahí ven como se llama que mandaban mandaban a ¿cómo venía a ser periodistas ah periodistas extranjeros venían del extranjero periodistas extranjeros que se interesaban por lo que estaban haciendo por lo que pasaba por lo que pasaba ellos se preocupaban también algunos algunos se preocupaban venían periodistas y nosotros tratábamos de conocerlos de ver a algún periodista y había y había sí sí venían periodistas claro y ellos se sacaban noticias que era importante que era importante para nosotros lo mandaban al extranjero entonces al extranjero hacían notas y se sabían se empezaban a saber las cosas se empezaban a mover las cosas sí porque decía que no acá no el periodismo acá no 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 hablaba eso no hablaba nadie entonces era importante me decía Ángela que cuando se juntaba con las madres con Estela con Chicha con Adelina con Ebe eso era como que la llenaba eso de ir a la plaza recorrer caminar sí 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 qué sentía claro era muy importante para usted tener esa lucha sí esa lucha era la lucha yo tenía que ir yo sí o sí tenía el trabajo pero no me daban muchos no querían no querían ahí era medio egoísta para qué después se murió qué hago pero usted iba sabía que tenía que ir sí sí yo iba yo iba y contento porque nos encontrábamos ajá era como una cita obligada de los jueves sí era una fiesta estaba en la madre ahí a tal hora no me conocía si era a quien empezaba y estaba un buen rato sí sí y tú estábamos un buen rato toda la tarde claro nos quedábamos a conversar y cuándo empezó a ver que cambiaba un poco un poco el panorama ¿no? la cosa cuando vio que esos años eran difíciles años 78 que las las madres digamos eran ustedes eran un poco corridas de la de la un poco eran corridas de la plaza ¿sí? sí sí porque era pleno mundial ¿sí? sí y de pronto vino a ver me parece que dijo me parece que me parece que me parece cuando llamó Federico me parece perdón en aquel momento decíamos más o menos más o menos el 78 y han pasado dos años que la habían llevado a Mabel plena dictadura seguía la dictadura ¿sí? seguía seguía sí y y ustedes de pronto pegaban carteles y se los sacaban y se robaron chicos también los que se están buscando son mujeres tienen más de 30 años las chicas y la dieron la acción no solamente los chicos como Mabel que tenía 18 años 19 sino también a los bebés no no eso no eso no ella no estaba ella no tenía chico no tenía no te digo a otros a otros compañeros a otros amigos le robaban los bebés sí a muchos y está esa la chicha que es en chicha sí que le tiraron la casa acá en La Plata sí bueno un día me dicen te voy a llevar por donde está la casa ¿sabes qué? y fuimos a ver pero no se podía pasar no dejaban y después bueno después de esos años que fueron del proceso militar vino la democracia ¿se acuerdan? y usted seguía yendo ahí a la plaza sí se seguía anotando con las madres ¿cómo siguió? ¿notó el cambio? ¿notó que le dieron que le daban más ayuda? sí sí ayudaron hasta cuando se fueron los militares hubo algún cambio en esa búsqueda sí por muy poco pero siempre había ¿quién? ¿algún cuando vino la democracia algún algún político algún funcionario se le acercó para brindarle su ayuda? y vinieron algunos sí y se echaron como un libro yo no sé a mí me lo vinieron a pedir no me lo devolvieron más lo presté y se lo prestaba qué sé yo qué sé cuánto nunca más lo vi ¿y qué era eso? y me habían traído un libro que habían hecho ¿no es cierto? ¿puede ser el de la CONADEP? el de Nunca Más yo no sé si era ese pero yo me lo presté y después no lo pude encontrar más no me lo trajeron más y lo habían hecho uno ¿y usted seguía seguía esa búsqueda no seguía juntando las fotos de Más claro yo quería juntar las cosas porque todo el libro que encontraba me lo lo guardaba ¿eran todos libros de ella? sí algunos bueno ¿y fotos? claro fotos todo bueno y después además de ir a la plaza ¿sí? y juntarse con las madres también presentaban a Bias Corpus sí, sí, sí ¿cómo hacían eso? ¿a quién les ayudaba a escribirlos? ¿cómo hacían eso? sí no me acuerdo me pedían algunos a ayudarme bueno ¿y a quién además de esas marchas a quién le pedían ayuda? iban a pedirle a alguien a ver si tenía algún dato o algo ¿crees que cuando vino la democracia se fueron los militares, no? sí, sí ¿les ayudó a la búsqueda a seguir con esta lucha? ¿sí? ¿cambió algo? porque por ahí estaban solitas ante las madres sí, sí cantoras en la plaza sí, sí, sí recorrían y algunos después se fueron juntando gente ayudando por ejemplo hay algo que por ahí usted me decía que juntó libros sí que juntó fotos ¿qué objetos usted recuerda que le identificaban a Mabel sí siempre uno tiene como algo muy personal ¿no? una ropa un libro algo ¿qué elementos incluso juntó usted que le hacían recordar a Mabel? yo no 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 el pañuelo el pañuelo en la cabeza ¿qué es lo que se meten? yo para ahí porque era un pañuelo que me dejó una madre de de era de cosa de Citibel ella vivía en Citibel porque todos nos vivíamos en el mismo lado uno vivía en el otro lado después nos encontrábamos en Buenos Aires sí sí y entonces allá había una señora una madre que nos volaba ella hacía los pañuelos y nos hacían me los bordaba todo con el nombre la fecha todo hermoso ¿y eso lo conserva? no lo pude conservar si sabes como pene cuando uno cae enfermo porque como no sabía digo que era importante eso un recuerdo un recuerdo importante hay muchas que lo tienen yo mucho cuando el otro día cuando fui a Buenos Aires lo vi claro y seguramente tiene alguna foto con el pañuelo y todo ese es suyo y de Mabel ¿qué recuerdos? ¿qué cosas tiene hoy? o que tuvo en su momento y que guardó y que iba a hacer no, yo no guardé nada no no ¿y al principio guardó algo? ¿alguna ropa? ¿algún libro? ¿que la hacía alguna de ella? alguna pero no quedó nada ¿en la caja de ahorro? ¿eh? ¿la libreta de la caja de ahorro? ah, sí ¿qué era eso? ¿que guardó? una libreta de la caja de ahorro ¿el entonces caja de ahorro nacional? seguro sí después trabajó ella había trabajado en la Reyes ahora no hay más la Reyes antes la Reyes ahora no y ahora en el 80 no trabajó ahí ¿y ella? ¿y hoy conservas además de esa foto otras imágenes de ella? sí bueno ¿hoy cómo ¿cómo cree en estos años pasaron ya más de 30 que la gente en la calle en la sociedad ve un poco esta lucha que hicieron las madres ya de hace muchos años donde usted fue ahí el protagonista y las que están haciendo hoy ¿no? ¿cómo cree que ve la gente eso? está bien no se olvida se recuerda siempre ¿para qué sirve seguir la búsqueda digamos? y yo no la busco le parece que va a aparecer pero así como ella no toqué la mina mucho porque es como por la edad y las facciones ¿no? por el pelo ¿no? sí sí ella tenía un pelo que me vi me lo quería un colchón parecía y es importante así es importante mantenerla bueno por eso la desamafal de todo también ¿no? la desamafal le decían sí le habían puesto y es es importante decía bueno mantener continuar con esta lucha continuar con la búsqueda para mantenerla siempre a la memoria ¿no? claro ¿usted ¿usted siente hoy que después de tantos años sigue sigue firme en la lucha sigue firme en la búsqueda también pensando eso? ¿sí? sí los chicos van a mantener bueno decíamos recién ¿y eso qué viene a ser? eso es lo que le ha dado la presidenta es un y es el monumento de la plaza de mayo que está en medio de la plaza que es donde ustedes me decían que la recorrían todo el jueves pasa que es más chiquito ¿no? es como un obelito un monumento chiquito sí ah ese monumentito ese claro sí es que es así lo que es más chiquito claro ahí a la vuelta de ese monumento ustedes recorrieron no sé si ahora después lo vamos a ya está grabado ahí con el nombre dice el nombre sí 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 dice presidenta Cristina Fernández de Kirchner que ahí usted nos dio la foto que estuvo con el presidente con Néstor Kirchner y dice que está dirigido a usted por la lucha por la búsqueda de Mabel dice para Ángela vecina de la muchacha ¿sí? sí sí había cantidad de cosas de estas sí para que le tome la cámara ¿me la puedo? me cruzo sí a ver ahí después ¿ah sí? después bueno para usted que quería hacer la foto perdón vamos por parte no, creí que ya la había tomado ahí estamos ahí está salió bueno recién decíamos conserva fotos o sea tuvo fotos como esta que tenemos acá al lado suyo y también no sé si recuerda cosas que ella hubiera escrito en ese momento porque bueno era una edad seguramente ¿no? donde ella escribía algo sobre todo si trabajaba en barrios si trabajaba en escuelas no sé si a ella le gustaba escribir alguna poesía ¿conserva alguna cosa ¿conserva alguna cosa escrita algún papelito algo? ¿algo? ¿cómo la familia otra ahí? no, era más militante era más de trabajo barrio así que no escribía no pero al principio de los primeros años ¿la familia no guardó algún papelito algo que ella hubiese escrito alguna frase para la mamá para el hermano alguna frase no, ella no era era más expresiva más así más de hablar sin hablar tanto de de la que era ¿no? y a la escribir y bueno trabajaba y a su vez trabajaba mucho para escribir no tenía recordar vos ¿la recordás alguna frase que ya te haya dicho? alguna frase que te haya quedado algún momento ¿cara? tendría que ir no querías que trabaje que querías que querías que ella no que dejara el trabajo no querías que yo trabajara ¿cómo es eso? ¿cómo le decía ella? que 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 yo dejara de trabajar no quería como toda hija para que estuviera más con ella sí para que sí ¿cómo se la digamos hoy ella tendría cincuenta y tantos años ¿cómo se la imagina hoy a ella estuviera acá con paella ¿cómo se la imagina? ¿qué? y yo pensaba en vez de la hecha una mujer ¿te ha dicho una mujer? sí esa era una una señorita yo hasta ahora estaría casada pienso si me hubiera casada aunque ahora las chicas no se casan tampoco ¿qué era un acento de jugo, chico? ¿qué era un acento de jugo? ¿vos querés tomar agua? ¿querés que paremos casemos? ¿qué es el acento de agua? ¿no? ¿todo que le imaginaba a ella por ahí que estuviera casada por ahí con con nietos ¿no? sí sí algún chico ya tenía para vos, Ángela fue fue importante haber realizado esta lucha con las madres o haber ido todos los jueves entre llueva no llueva ¿qué es lo que te dejó esa búsqueda toda esa yo pensé que con el tiempo la iba a encontrar pero no no tuvieron piedad con ella pero no era para hacerlos desaparecer así y no fueron tampoco castigados ni nada porque no sé yo hasta ahora no vi que ninguno yo lo sabía era encastigado por haber hecho eso entonces aquella ¿eh? aquella búsqueda que usted comenzó durante tantos años e hizo durante tantos años es importante porque pensaba que la podía encontrar en algún momento pero con tanto tiempo y hoy en día después de tantos años es importante es muy importante porque tal vez puede estar la posibilidad como está pasando con algunos de que haya algún castigo de que haya alguna pena que consigue que siguieron algún castigo que hubiera algún castigo para los que le hicieron eso parece importante que pase eso sí bueno algo de eso está pasando ¿no? con algunos con algunos parece que se han nombrado y digamos hubo algunos militares genocidas que que se condenó ¿sí? para ustedes es importante por ejemplo que pasara esto cuando se llevaron quisieron desaparecer a Manuel claro ¿usted? revisaron todo y llevaron cosas también se ensañaron con ello y usted pensaba en eso cuando cuando declaró en el juicio ¿cuál es el juicio? ¿cuál es el juicio para la verdad? ¿tampoco no? ¿no? no no nunca fue a declarar un juicio para ¿cuál es el juicio para la verdad? no no pensé que esto que estamos haciendo estamos hablando bueno con muchas de las madres incluso ¿algunas han ido a declarar? ¿algunas madres han ido a declarar? ¿algunos familiares? pero ya desde hace tanto tiempo yo ya lo tengo ahora Ángela recién recién decíamos que todos estos años de búsqueda de lucha ¿sí? fueron importantes primero para saber dónde estaba Mabel que ahí bueno ahí la está mirando con la foto en la foto ¿no? donde ella seguramente estaba cerca de los 18 años ahí y bueno hoy usted acá a sus 102 años ¿puede ser? no ¿cuánto? ¿no? yo ahí 5 años ah no como recién Federico había dicho a esa edad 86 años perdón bueno no recién como el disco esa edad me parecía que era importante decirlo pero bueno bueno lo vamos a editar no hay problema no yo no dije pero yo no dije para que fuera ah está está justo venía no 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 lo tengo a 102 está bien bueno yo me lo creí no es importante que después de tantos años casi 35 años después este mensaje que uno dice y uno está grabando como estamos haciendo estas charlas estamos haciendo con otras madres muchas de las madres que recién nombró Adelina Chicha Estela Conebe sobre todo muchas de acá de La Plata y ya están grabando es un testimonio que es muy importante que es importante por lo que para recordar y reflejar todo lo que fueron esos años de luz ahora se están están por de por es la abuela que pide la nieta se apropiaron de la abuela de la de la nieta de Chicha de Chicha Mariana ¿de eso qué piensas? ¿está enterada? de esa es la hija es la nieta sabe que es la nieta pero se la apropió la mujer esta la del diario Clarín Clarín pero que justo va a ir a sacarle la nieta a ella no que mal que todo eso y como se la hacían porque lo que la tenían se fue agotada se ve que es una muchacha grande ¿no es cierto? sí el tipo de 34 el otro es el hermano ¿es hermano o no? creo que se está averiguando pero bueno es gente con mucho poder ¿no? sí yo le decía Ángela es importante pero chica porque ¿cómo va a estar sabiendo que es la nieta? es importante esto que va a ser visto dentro de muchos años incluso cuando ninguno de nosotros los que estamos acá estemos en este mundo ¿no? claro y que estos testimonios que ustedes todas las madres están grabando en este caso vos Ángela hablando de Mabel y hay otras madres hablando de sus hijos de sus hijas los que están grabando a ver vos que tendrías para decirle a esos chicos a esos chicos de futuras generaciones ¿no? dentro de muchos años y vean estos testimonios ¿qué les pasa de decir? que encuentren la madre la abuela la madre no la van a encontrar más yo lo que te preguntaba era vos ¿qué mensaje qué le dirías a la gente que dentro de muchos años va a mirar esta entrevista ¿sí? ¿qué mensaje le querés recordar? ¿le querés dejar de lo que hiciste vos de tu búsqueda de tu lucha ¿sí? ¿de por qué fue importante lo que estás haciendo y lo que hiciste? ¿qué es lo que querías decirle? cuando esto lo vean el día de mañana lo vean otras personas si lo que me pregunta es ¿qué experiencia tenés vos para decirle a los demás que lo que te pasó y bueno y yo lo que me pasó lo que hizo Mabel fue meterse por la gente ya se fue mandando tiempo por los demás por un mundo mejor ¿no es eso? ¿está bien? sí ahí está la película ahí a ver Angela ¿qué querías dejar un poco qué mensaje querías dejar qué cosas querías dejar de Mabel qué querías contar para que quede grabado de ella que participen que participen que era ella era muy cariñosa muy buena trataba trataba de ayudarme de ayudar a la gente y hay algo de lo que por ahí digamos ¿te gustaría que ese espíritu que tenía ella emprendedora de ser buena compañera de... de militar? ah sí ella se desprendía de lo que tenía para dárselo a otra bien y en el caso tuyo de lo que vos hiciste esa lucha esa búsqueda que también eh... un chico de un colegio el día de mañana y vos cómo le explicarías eh... lo que hiciste lo que... lo que te pasó a vos con qué... con qué palabras imagínate que fuese que en este momento eh... esto lo ve un nieto tuyo un amigo de un colegio en un aula de un nieto tuyo de alguien este... y muchos chicos chiquitos del barrio ¿no? eh... ¿cómo le explicás vos esto que pasó? ¿qué mensaje vos le interesa? Claro ¿qué mensaje vos? ¿qué mensaje vos? ¿que te toma el compromiso viste de ayudar a los que no tienen nada que menos tienen? Claro yo... yo le... me pedía a... dame esta plancha y le dije mamá dice vos tenés otra dejás dejás de hacer las paladas y se la daba yo Entonces ella le rifaba Sí, el objetivo era un poco Una sociedad más justa, más igualitaria Y para vos, en lo personal No, no, para bien Para otro Para vos como mamá de Mabel, ¿sí? ¿Por qué fue importante? ¿Y por qué es importante Haberla buscado, buscarla? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me decías que te llenaba Ir a los jueves a la plaza A pegar afiches, a pegar fotos? ¿Por qué es importante? Era la vida de uno Era lo que hiciste por tu hija, no sé ¿Eh? Era lo que hubies hecho cualquiera por una hija ¿La querías a tu hija o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste a buscar? Por par Por mí también ¿Qué hacías? ¿Dónde ibas? Cuando estábamos desaparecidos ¿Dónde ibas a vos? Era importante por ella Por los amigos, ¿no? Saber qué había pasado Bueno Eh, es difícil Por ahí a veces Estaba ya viendo De todo que quedaba ¿Vos en qué fecha estuviste? Yo estuve exterior, viste Me correndo a Isabel Yo estuve muy exterior Viste, estuve Y de ahí estuve yo en la puerta De todo, viste Fue entre el golpe Y el gobierno, viste Tengo un par de meses preso En 1 y 59 Cuando ibas a 1 y 59 Ahí A los despachos ¿No te decían cuando ibas a...? No, no, no 1 y 59 Bueno Sí Eh Desde la experiencia que tuviste ¿No? Es una experiencia que fue única Viste que Hay muchas personas Que no la pasan Eso de Tener que Tirar, golpear Comisarías Este Lugar de detención Subir a un tren Dar vueltas a una plaza No, no, no ¿Qué tenés hoy para decirle A los jóvenes vos? ¿Qué Qué mensaje le contarías A los jóvenes Que no vivieron eso Que no lo saben Así Que no saben nada Porque hay muchos Que vuelven a decir La palabra dictadura Y un chico Que tiene hoy por ahí Muy corta edad No sabe Me acuerdo cuando No iba a ir a una comisaría Había que sacarse Los zapatos Yo nunca Digo Tengo que descalzarme Para entrar a una comisaría Si hay alguien Que hoy Viste Hoy Un chico De corta edad Un joven Adolescente Que tiene la edad De más vela De 18 años Hoy vuelve a decir La palabra dictadura O desaparecido No saben Que es Muchos Claro Después pasó ya Muchos años ¿Vos cómo se lo explicarías? ¿Y qué es una cosa mala eso? La dictadura Porque le hace mal a la familia Agobia todo Deja casi Si te puede decir huérfano La inocencia ¿Qué fue este? ¿Qué fue este? Hay unos cuantos ¿Y esos cuantos? Porque es importante Mantener el recuerdo ¿No? La memoria De esos miles De esos cuantos Sí Sí Porque Se los ha nombrado Se los nombra ¿Se los recuerda? Sí ¿Qué consejo Nos darías A los jóvenes Que estamos escuchando Que van a ver este video Desde tu experiencia De lucha ¿Qué consejo Nos darías Para nosotros Para pelear nosotros De acordarse Uno tiene que acordarse De eso Y acordarse Para qué Acordarse Si para ahí Si para ahí Un chico Te pregunta Acordarse Para qué sería Porque no se No se tiene que olvidar Sí Que el día Que El día de mañana Yo Tendría mi hija Ahora la podía tener No la tengo Es importante Tener memoria Que da la memoria Allá En la plaza Se puso una raíz En vez de estar Para abajo La raíz Está para arriba ¿No? ¿Cómo es eso? Y acá En el parque En el parque Está Se puso Para la memoria La planta La trajeron Antonio No sé Donde la trajo José Rey Ah Sí Sí En el recuerdo Sí En la ¿Qué? Que se escuchaba Ah Sí Sí Es importante Porque ahí Junto a otras madres Acá en el parque Alberti Se hizo Recuerdo sobre todo A las madres Acá del barlo La loma Que eran madres De estos chicos Que habían venido A buscar Aquel 22 de agosto No sé Sí Sí ¿Tienes una imagen? Sí Sí ¿Cómo? 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 No, no, no No, no, no Muy bien Muy bien No, no Nosotros Nosotros Por ahí Porzamos Muchas citaciones No, por eso Pero ya no estamos Digo en nuestra vista Sí ¿Cómo? ¿Querés decir algo más? Algo que no te preguntábamos Alguna ¿Hay algún recuerdo? Algo que O alguna cosa Que nos quieras decir Si ella hubiera estado viva Yo hubiera Yo me hubiera puesto Feliz Feliz Porque Si hubiera encontrado a mi hija Hubiera sido Lo mejor Porque ahora No sé nada de ella ¿Qué pasa? ¿Qué te he leído? Por venir a hacer esto Por venir a hacer esto Es importante porque Es muy importante Para Para El día de mañana ¿No? La gente Que Que desconozca esto Nosotros por ahí Por la facultad Algo sabemos Los más chicos Ya No Si no tienen el testimonio De ustedes Las madres Claro Que han estado Aquí Que hicieron Que hicieron esa lucha No No hay forma ¿Sí? Por alguien Decieron los libros Pero si ustedes No lo cuentan Las madres Este Va a ser difícil Este Poder saber eso Por eso es muy importante Esta Esta charla Esto Por eso Lo estamos grabando ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Están cansadas ¿No? ¿No? Sí, sí, sí Pero La cinta Es una De la bárbara La cinta De la bárbara ¿Para dónde está Vamos a Sí Por favor Sí Bueno Ahí está No Esa No está La tarta Esa Gracias. 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 Algunos de sus maestros mandaban a ver. Como no saben qué edad era, eran maestros de afuera. Claro. Le mandaban esto. Es como un símbolo, ¿no?, de lucha. Sí. ¿Cuántos años ahí caminó alrededor de ese monumento? Sí. Y ahí dice que la presidenta, Cristina, se la dedica a usted. Tiene la plaqueta acá abajo, ¿eh? Esa está buena. Esa está buena. Sí. Y si tenés esa reunión, ¿qué fue? Aquí es la foto, ¿viste? Cuando hicieron la verdad en 2005, se llamaron el foto, se llevaron un montón de cosas, viste que tenía… ¿Esta es el cabello, chico? ¿Uhm? ¿Está bien? Sí. Mucha falta que tenemos aquí. En la otra casa, cuando viene un micro, se llevaban un porto, llevaban de todo. ¿Tienes algo? ¿Vos quedaste un poco más? Tenemos el diapositivo. ¿Está con una mayoría chiquita, no? Ahí. Y la que está atrás, está junto con otras mamás, que seguramente usted la acompañaron ahí a la plaza de mayo. ¿Está en el cabrón? Un día recibió una extorsión. ¿Chicha Mariani? ¿Está? ¿No está la Yerlina? Eh, Castilla también. No sé, tengo la que tener. No es bueno. No me parece que no se dibuja, pero tenemos joven siempre. No sé, no sé, no sé cómo hubo la sociedad. Calle. Yo le veo algunas por la calle, me parece que podría ser así ahora. No sé, la veo joven. Quedo ahí. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos siete, somos. Ah, ¿qué es el recordatorio? Un recordatorio. Y bueno, yo le hice... ¿Qué es el página de dónde? Sí. Página 2 salió así. Y esa es la... Esa es la compañía que viene acá. Voy a enzafar. Esta es la... Esta es la... Esta es la... Esta es la... Esta es la chica. ¿Eh? Sí. Esta es la chica. Sí, la chica. Ah, eso es la chica. Sí, eso es la chica. Bueno, va a irse por toda la aislación desde el momento de la programación y todo. Bueno, bueno, bueno... Chau, pues sigue bien. Chau, muchas gracias. Bueno, aquí hay cositas... Te aviso a Mariano y cualquier cosa te llamo. Sí, sí, sí. Tengo tu celular y te aviso. Gracias. Chau, gracias. ¿Querés quererte algo más? No, me falta hacer esto. Si quieren hacer algo o... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene unos amigos que ya nos contaban recién en Bariloche, ¿no? Sí, claro, no les vienen. Están en Bariloche. Sí, un día se me aparecieron. ¿Dónde? Una sorpresa. ¿Los conocías de acá en Barrioche? Sí. Claro. No se venían con una sorpresita. Yo le mando... Este, nosotros vemos un amigo que vive acá en Los Lemas, no sé si los conoces. Que vive en el... ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el que? ¿El parque, el niño, no? ¿Qué cosa? El parque. El parque... Sí. Ah, ¿dónde está el... Ah, no. Cambió, lo arregló todo, Antonio. Sí. Y el que lo escucha a mano, parece otra cosa. Ah, porque él... Y la gente que va... Él quiere que vaya la gente que tenga ahí... Pero es que, ¿en qué está? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿El qué hace? Estaba todo abandonado. Sí, sí, me acuerdo yo, sí. Ahora no era en mal a la gente, ¿verdad? Sí. Sí, hasta era un poco peligroso cruzar ahí el parque ese, ¿no? Sí. Era feo. Sí. Era un poco peligroso cruzar. De however, ¿sí? De modification, el nuevo wieder. ¿TeWowna por trending days? ¿De acuerdo, Ontario? ¿De acuerdo,ановa, Reno? ¿De acuerdo,Acábalto,rología? ¿De acuerdo, ?? Gracias. ¿Te aponiste? Sí. Ah, está. Muy bueno. ¿Estás cansada? Menos mal que unir... ...por lo que hizo mucho calor. Porque el día atrás estaba... ...muy pesado. Sí, ¿verdad? Y es importante que toda... Vos viste que hay un cuadro que es como Estela y eso saben más... ...en la televisión y eso... ...en Bonafini, Estela Cardó... ...saben más. Pero bueno, hay muchas madres que no han salido mucho... ...por ahí en tu caso... ...hay muchas madres que no se conocen... ...como ha sido su recorrido, su trabajo. Es importante. Te arriesgo el trabajo que te tomaron. Bueno, un poco cuando estemos todo listo... ...te vamos a meter acá feliz... ...venen para que no muestre. ¡Adiós! ¿Qué te hace? No, no, no. Está bien, está bien. No, no, no. No está bien, no. No es tan bueno. Así que... ¿Quieres que te diga a... ...hablos un premis? Que... Bueno. No, no. No sé qué te hace. No, no. La necesidad... Y ahí... Es antigua Después la molestamos un poquito También por mail es meros o pelón Tiene una profe que viene en el pueblo ¿Y ustedes cuándo les tengo que dar la plata para el recorrido? ¿Pero este camino para acá? Bueno, no con él, pero vos sí No, bueno, yo vine acá Ahora me voy para el centro Porque estos días los voy a bajar No te preocupes Bueno, no tengo ticket, pero sin gasto Sin gasto de verdad No, no, no No, no, no ¿Cuántas faltan eso? ¿Y esto? En la que vos fuiste a varias que te pareció la... A ver, ¿cómo era lo que decís vos también? ¿Qué te pareció? Porque además como que también hay una tensión entre dejar un silencio y dejar y también como reencauzar Hay algunos que tienen más facilidad en el sentido de que tienen más que hay Como que te convite a ti, que te tiene disculpas armados Y las más politizadas 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 Y bueno, yo le había dicho que estaba un poco... Claro Por eso se... Porque las que han ido, que han ido nada más Es como que es eso Y algunos de ayer le daban más pausado también Por eso se... O sea, cuando empiezan la pausa y arrancan de nuevo Ayer también Después hubo una cosa que contestó que no la había contestado Y yo el último de verte vos Pero es todo rico, hay que verlo bien todo el día Bueno... Gracias por ver... Gracias por ver el video ¡No! 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 Adiós Gracias por ver el video.